Aroldo, si usted vive en la zona norte de Chile. ¿Dónde tiene que haber un sismo antes para que golpee en aquella zona? Espera un poquito. Ahí está. Muchas gracias, amigo. Entonces, vamos a borrar. ¿Por qué lo vio? Porque ya no está el día. Claro. ¿Al sur? ¿Al sur de Chile? Al sur de Chile. Ya. A ver, ¿sur de Chile? Sur de Chile vamos primero. Anótenla aquí. Ya. En la parte sur, ¿con qué está conectada la red? De nuevo, lo invito a pensar en 3D. Esta es la visión que un gusano tiene, que son 2D. Nosotros tenemos dos ojos para saber que esto se mira con 2, esto se cambia la perspectiva. Sí, claro. Acá están. Cuando tembla en sur, están saliendo de la nación que es acá. Acá, acá. Y algunos lugares en Rusia, acá, entre Rusia y China. Y un lugar específico acá. Espérame. Espérame. Se pierde la marca y así lo movemos. No, espérate. Es que no, hay que checar un poco más. Borra ese y hazlo de nuevo. No, ahí quedó perfecto. Ya, dale, dale ese y lo tiramos de aquí para allá. Vamos, estamos hablando del sur de nuestro país. Ya, y entonces todos estos puntos tienen conexión con el sur de nuestro país. Entonces, es... Es sectores de Rusia. Mar de Beria. Y Asia. Sí. Y lo último es uno que es especial. Yo he logrado hablar de temblores que podrían pasar en Brasil incluso. Ya. Ya, y lo último es no, o no, lo último es lo más fácil. Que pasa acá en, pasa todo lo que viene de Irakí, pasa aquí en Kenia, Tanzania. Perfecto. Y ahí pasa acá en el medio de Atlántico. Perfecto. Y eso, ¿de dónde va? Al sur de Chile también. También al sur de Chile. Aysén. Cuando yo en general hablo a Aysén, y hablo muy poco, es porque estoy hablando de temblores que se vienen de estas regiones. Perfecto. La isla Sandwich, amigo mío, son las que están acá en el Atlántico Sur, ¿no? Sí. Acá. Esas islas... Para el sur de Chile, Salfate, podemos hacer un resumen de qué puntos son importantes y qué puntos están conectados. Ok, para que ustedes sepan, ¿cuándo saber, cuándo va a ocurrir un temblor de importancia a todos los chilenos que vienen al sur de nuestro país? Estos son los puntos de conexión. En Mardiberín, tenemos un sector de Rusia Sur, también tenemos la parte de la costa asiática que nos apunta, y también hay dos puntos interesantes que están en el centro de África y las islas al sur del Atlántico, que generalmente mencionamos como el grupo de las Islas Salfa. Haroldo, entonces si tiemblan alguno de estos puntos, Chile, o el sur de Chile más bien, aparece como una posibilidad. Sí, y esto solo es posibilidad, o sea, entre 30 a 60%. Ya, y de ahí, dependiendo de la profundidad y del viaje de este sismo, se puede determinar si esa probabilidad sube, aumenta para el sur de nuestro país o definitivamente se va hacia otro punto. Perfecto. Funciona lo mismo desde el sur hacia estos puntos porque han habido bastantes movimientos, por ejemplo, cerca de Alaska. Sí. Funciona también de vuelta. De vuelta, sí. Perfecto. Mientras se...